Estrategias para formar colaboradores de excelencia Formar colaboradores de excelencia por medio de motivación y liderazgo te facilita el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección. Para motivar a tu equipo de trabajo, implementa las siguientes estrategias. Delega responsabilidades. Esto aumentará su compromiso y esfuerzo. Reconoce los logros y avances en el momento indicado, sin caer en el elogio fácil. Fomenta las relaciones sanas entre colaboradores, implementando actividades de integración o coaching empresarial. Evita siempre la rivalidad entre los colaboradores. Comunica las metas de forma clara y congruente. De esa manera, el colaborador pondrá todo su esfuerzo en cumplirlas. Evita cambiar las metas iniciales sin un criterio claro. Esto hará que pierdan motivación. Incentiva y promueve el buen desempeño con compensaciones o ascensos. Puedes realizarlo de manera efectiva, identificando las necesidades de tu personal por medio de la pirámide de Maslow para adaptar los incentivos. Para implementar tu liderazgo de manera eficaz en la creación de colaboradores de excelencia, debes Ofrecer las herramientas necesarias para que tu equipo de trabajo pueda realizar sus tareas sin contratiempos. Puede ser desde explicar paso a paso un proceso hasta proporcionar la maquinaria pertinente. Conoce bien a tu equipo de trabajo. Observa su comportamiento en situaciones difíciles. Así identificarás a quién puedes delegar mayor responsabilidad. Deja claras las expectativas de la dirección y las tuyas sobre el equipo de trabajo. Permite que se expresen de manera libre sobre sus metas, necesidades y propuestas de mejora. Predica con el ejemplo y sea un mentor más que un jefe. Capacita y actualiza constantemente a tu equipo de trabajo por medio de pruebas, cursos, libros o películas. Identifica las personas con mayor influencia en el equipo y acércate a ellos. Comunica los problemas que se presentan en la operación de manera clara y permite que los colaboradores aporten a la solución. Realiza una retroalimentación positiva sobre su desempeño. Toma medidas correctivas en caso de que el desempeño no sea el esperado. Implementa metas alcanzables. De ser necesario, divide los proyectos en partes. Da seguimiento riguroso a las metas diarias. Por ejemplo, al inicio del turno, comunica de manera pública las tareas a realizar por equipo y al finalizar las alcanzadas. Tu guía y compromiso con el equipo de colaboradores es indispensable para que realicen un trabajo de excelencia. Gracias. Gracias. Gracias.